Debido a que sus círculos de apoyo más cercanos envejecerán en algún momento, es importante generar espacios de cuidado que permitan garantizar una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad intelectual. Así lo dijo José José Grimaldo Colmenero, titular del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, INGUDIS, al señalar que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda para el 2020, en el estado de Guanajuato se contabilizaban más de 248.000 personas en condiciones de discapacidad, es decir, el 4.6% de los habitantes de la entidad, que no necesariamente la adquirieron a través de algún tipo de accidente. El funcionario estatal expuso que estas personas son las que requieren de más cuidados especializados. Estas áreas de asistencia o casas de asistencia de custodia 24-7 para ese tipo de personas, para ese sector en particular, ese es el pendiente que tenemos, porque los niños con discapacidad intelectual severa o de custodia van a ser adultos. Se enlistan discapacidades congénitas, síndromes de Down y Asperger, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Grimaldo Colmenero también explicó las preocupaciones que las madres o personas cuidadoras tienen en este sentido. El pendiente, por ejemplo, las mamás que están acá como líderes de asociaciones civiles de discapacidad intelectual, surge en su liderazgo por la preocupación, es decir, si así lo indica Dios a la vida, mis hijos van a crecer, yo no voy a morir. ¿En quién? Y si no es el Estado, ¿quién? Porque ahí los lazos familiares, a veces sabemos que, bueno, depende de cómo es la familia, pero ese es el pendiente. ¿Sabes qué yo haría? Pues ir trazando el rumbo para estos, insisto, casas de día, para estos empleos protegidos, para estas instancias que albergan a ese tipo de colectivo que les dé algo, algo que se pretende siempre, que es una calidad de vida. De ahí, el interés de adoptar estrategias de acción y atención propuestas por la Asociación Española Alenta. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.